212,99 Además del idioma, a encontrar trabajo Ayuda que saquemos permiso de conducir Mis alumnos quieren sacarse el carnet de conducir Claro, como tienes dinero, puedes ayudar a los demás Pero yo soy pobre, tengo que trabajar Y por lo que se ve, te va muy bien El carnet de conducir es una motivación para aprender francos ¡Hijo de puta! ¿Me cago en todos tus putos muertos? Mis alumnos se juegan el futuro Llevo meses animándoles, ponte en mi lugar ¿Te ocupas más de ellos que de nosotras? Claro que me ocupo, nos falta de nada Bueno, nos falta una madre Dejad de pensar que todos somos iguales A veces hay gente que es idiota, no se puede hacer nada Siento que estoy perdiendo lo más importante ¿Y qué es lo más importante? Antes te encantaba cuando íbamos al culo del mundo A repartir paquetes de comida Dime, Isabel, ¿tú qué prefieres? ¿Reconocimiento o amor? Es extraordinario Gracias Es extraordinario Eso